Los contratistas locales del Corregimiento del Centro los encontramos en sexo de actividades contra Ecopetrol por los incumplimientos que ha tenido con nosotros, con los contratos, los acuerdos que hemos hecho en la mesa, no nos lo ha cumplido. Se inventaron unos contratos marco y traen empresas que no son ni de Santander y les abudican todos los trabajos. Los empresarios locales están todos quebrados, arruinados con la masacre que ha hecho Ecopetrol. Somos más de 45 empresarios y no tenemos oportunidades, donde están sacando la riqueza de aquí, están llevando toda la riqueza y lo que queda aquí es la pobreza, incluyendo toda la comunidad. Por eso estamos en esta protesta y queremos que la comunidad de Barranca, Hermeja y el Centro se den de cuenta de la masacre y lo que está haciendo Ecopetrol con el pueblo del Corregimiento del Centro. Lastimosamente Ecopetrol con sus empresas aliadas ha llevado a los contratistas a este escenario que obviamente no es el indicado, pero a Ecopetrol en las semanas anteriores, en una reunión en el 25 de agosto se le sembró la alerta de las participaciones a las empresas locales y hoy por hoy nos vemos a la sorpresa que están trayendo empresas de afuera y le están adjudicando contratos que pueden ejecutar las empresas locales.